Es el mayor de cinco hermanos, viene de una familia de cantantes con el tema Adiós Mariquita Linda, aquí está Cristian González Adiós Mariquita Linda Ya me voy porque tú ya no me quieres como yo te quiero a ti Adiós chaparrita chula Ya me voy para tierras muy lejanas, salve Dios y volveré Adiós mi casita blanca La cuna de mis amores Al mirarte entre las flores Y al cantarte mis dolores Te doy mi postre Héroe adiós ¡Échale pelado! Bien, así afinadito me gustó Aplauso entonces para don Cristian González ¿Primera vez que viene a la tele? No, ya he ido varias veces ¿Ah sí? Pero aquí no a este programa No, aquí no Entonces es como si no hubiera ido a ninguna parte Ahora es la cosa ¿Ah? Sí señor ¿Ya ha grabado dos DC o dos CD? No, dos CD Dos CD, ok Yo te veo bien ahí Tú también cantas unas canciones para los niños maltratados, ¿no? Sí, algunas canciones Algunas canciones Bueno, ponte ahí a la filita porque vamos a ver qué dice el público El público es el que tiene que elegir al mejor Vamos a llamar a los otros participantes Y le vamos a dar un aplauso a los tres Tanto a Ilian, a Alexander como a Cristian Los tres lo hicieron bien Pero como lo dije al principio de este segmento Señores, hay que elegir a uno En primer lugar, aplausos para Contigo en la distancia, Ilian Ramos Para el tema Volver a Mar, Alexander Morán Para Dios, mariquita linda, Cristian González El ganador de día, Ciro Cristian González ¿Dónde está el billete? ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está el billete? ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está el billete? Un aplauso Por favor Por supuesto que ustedes lo hicieron muy bien No se entristezcan aquí, son todos ganadores Quiero decirles, además que dentro de muy poco Tenemos gringos aplatanados Junto con sus esposas hispanas Vamos también a promover a cada uno de los niños Que se sientan artistas, que nos manden su video Que llamen a este teléfono que aparece en pantalla Que lo hagan por nuestra página de internet Buena suerte a todos Y nuevamente un gran aplauso para el ganador ¡Nos vamos, Ultratumba! ¡Así es, don Francisco!